Cuando ya no me quieras No me fijas, cariño No me tengas piedad, compasión Mi temor Si me diste tu olvido No te culpo ni riño Ni te doy el disgusto de mirar A mi dolor partiré canturreando Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y ahí moriré Bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad No mires a la gente Con aire de superioridad Tú piensas que el dinero Todo lo puede comprar No basta el oro del mundo Para lograr la felicidad Bájate de esa nube Y ven, ven a la realidad Que con orgullo Soberbia y vanidad No lograrás felicidad Eche amigo nomás Écheme y llene Hasta el borde De la copa de champán Que mi vida Se ha ido Tras de aquel Que no supo mi amor Nunca apreciar Yo lo hice muchacho Si lo quiero Y ya jamás Yo lo podré olvidar Yo me emborracho Por él Y él Quién sabe lo que hará Écheme Écheme Su más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Y si lo ve Amigas Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Sueño de amor Que se esfumó Con tu desorden Mala ilusión Triste dolor Mi sueño fue No creas tú Que voy a llorar Lo que perdí Mi vida Es cantar Yo no sé llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Porque jamás Te podrás olvidar Que me traicionaste Que me traicionaste Tú te olvidaste De mí Y si el mundo Te castiga Mi bien Lo siento por ti Y si el mundo Te castiga Mi bien Lo siento por ti Y si el mundo Lo siento por ti